Hola amigos, amigas. Quiero comentarles algo que quizás ya hayan pensado en eso, pero fundamentarlo más, ¿no? O ver hasta qué punto eso puede afectar nuestras vidas. Y me refiero a separar. El principio del placer del principio de realidad. El principio del placer es cuando entra a nuestra vida el impulso, la motivación, la decisión fundamentada en el placer, en el gusto. Esto me gusta, por lo tanto es cierto. Esto me gusta y por lo tanto se justifica. Esto me gusta, pero el me gusta está relacionado no solamente con el pulgar para arriba, sino está también relacionado con el placer y el deseo como la satisfacción, ¿no? Si me agrada es que es correcto. Hasta eso se puede llegar. Lo que me mueve en la vida no son mis convicciones, es el deseo, el deseo de satisfacción, de algo placentero, de algo que me produce alegría. No es que la alegría esté mal. Lo que está mal es que mis decisiones se basen en lo que me agrada, exclusivamente o básicamente. La gente que se mueve por el principio del placer, consideramos que es una estructura mental, corresponde a una estructura mental y madura, ¿no? Porque si solamente me muevo por eso, ¿dónde quedan las convicciones? Las creencias fundamentales. Entonces, es un poco infantil. De hecho, así lo decía Freud y yo y otros autores. El principio de realidad es que mis emociones satisfactorias, mis emociones positivas, no van a ser el único criterio para que yo actúe. Hay otro criterio, que es el principio de realidad. Y es cuando yo debo dejar a un lado esas emociones positivas, porque la realidad me está diciendo que la vida va por otro lado. El principio de realidad es ver las cosas, estar en el mundo. No es estar en mi mundo interior solamente, es estar en el mundo. El principio de realidad implica cierta madurez, es ver que no es que la vida se tenga que adaptar a mí, sino que yo me tengo que adaptar también a la vida. La realidad implica renunciar a ciertas cosas. La capacidad de renuncia es madurez. La realidad me va diciendo hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Entonces, eso implica frustración, porque hay muchas cosas que no voy a poder hacer. Pero si la frustración no la soporto, y tengo una baja tolerancia a la frustración, entonces me voy a mover más por ese impulso que busca satisfacer unas necesidades X de manera agradable. El principio del placer es, si me gusta, es bueno. Si me gusta, y esto es lo peor, es correcto. En la posmodernidad común nos estamos moviendo mucho por el principio del placer. Tú vas a escuchar a personas que sus argumentos los fundamentan en que ese deseo se satisface. Entonces, ¿dónde queda el escepticismo sano que te lleva a investigar? ¿Dónde queda el sufrimiento natural de la propia existencia? Si te mueves por el principio del placer, te vas a perder muchas cosas de la vida. Porque hay muchas que no te van a gustar. Pero son necesarias. Porque te sacan callos. Porque te muestran la realidad como es. Si aquello que no te agrada lo vas a dejar por fuera, pues no vas a desarrollar tu humanidad. Te vas a acomodar a lugares, a sitios, a estructuras de autosatisfacción. Y uno ve mucho eso ahora, ¿no? Y se ve indirectamente con la idea de la ley del mínimo esfuerzo. Porque esforzarse muchas veces no produce placer. Lo que produce es una funcionalidad para alcanzar una meta. No quiero decir con esto que no hay que darse gusto, que no hay que auto-recompensarse. Sino que no me puedo reducir a eso. Porque soy mucho más que una emoción. Aunque la inteligencia emocional la gente la ha mal interpretado. No, yo no soy solo una emoción. No soy un colon con patas que anda... No. Soy razón también. Y la razón me lleva a ver las cosas como son. Y muchas, muchas, muchas veces en la vida uno tiene que renunciar al placer. Porque si no lo hace, se da de bruces, se estrella. Tu crecimiento personal implica que tienes emociones vitales, emociones fundamentales, impulsos. Pero también tienes la capacidad de pensar sobre lo que piensas, autoconciencia, razón y emoción juntas, entreveradas. Pero, actuar porque siento solamente, lo que llamamos razonamiento emocional en psicología, no alcanza. Necesitamos también actuar porque pensamos. A veces, poniendo la emoción entre paréntesis y dejándola a un lado. Principio de placer versus principio de la realidad. Para mí, peso más es el principio de la realidad. Si quieres mezclarlo, mézclenlo. Pero no todo lo que te gusta es bueno, ¿no? Ni todo lo que pensás es sano. Ahí está el problema. Te toca balancear. Te toca funcionar entre esas cosas. Y entender que hay momentos que están diseñados solamente para degustarlos. Y hay momentos que están diseñados solamente para luchar. En uno eres un sivarita. Bienvenido. Disfruta. En otro eres un guerrero. Y lo sorprendente es que cuando a veces estás en la faceta del guerrero, también lo disfrutas. Eso es lo que hay que pensar. Chao. Espero haberte enredado bastante. Porque esa era la intención. Chao.